Música Yo pues llenico a la categoría de personas que hay recuerdos que son sagrados sin ser religiosos y no me gustaría tirarlos como se tira un objeto pero ¿dónde? y entonces encontré lugares que ponerme y me la traen y llegan así de manera espontánea que es un enlace muy bonito con la comunidad Música El baño, los cuartos, la cocina, la sala no hay donde poner ya más nada porque todo está lleno de objetos que él ha puesto ¿Por qué? porque todo lo que le han regalado que ya no sirve que la gente va a votar se lo despregan a él porque él con mucho amor le da vida a todas esas cosas Música Dos cosas marca mi vida Jirón, por haber cumplido con mamá que me indicó que había que cumplir con el deber y cumplir el jardín que cuando llego aquí esto era una furia un vertedero muy noble la intención pero muy mal plasmada y entonces ¿qué hacer? mis dos caminos a llorar o a reír Música 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 Música